¿Qué carajo este tipo? Si lo juegas así no gano. ¿Qué carajo este tipo? ¿Qué carajo este tipo? ¿Qué carajo? ¿Cuál es la manera correcta de jugar esto? ¿Qué carajo este tipo? 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 ¿Por qué la Nami no corre conmigo man? ¿Qué carajo este tipo? ¿Qué carajo este tipo? Ay, si va a rachas. Tiene flash todavía, man. ¿Por qué tenemos una FK en la jungla, boludo? Dios, man. ¿Por qué todos los main showbats son retrasados, boludo? ¿Otro 10? ¿O no? Casi la corro Bueno, muere Man, está en un cumple, chaval, fuera de la joda, parece una FK, man Está perdísimo este tipo ¿Por qué tenemos a la persona con el rol más importante del juego perdida, man, literal? ¿Solamente tiene que agrupar? No sé Ay, Dios, qué choto Vale, man, por Dios, qué bot de mierda este tipo ¿Asegura sí o sí? Lo aseguré yo, no se... ¿Eh? ¿Cómo mierda me lo llevé yo viendo R de Chogat? Smite, Smite de Lee, Q de Lee Ah, yo le robo todo, me echó para pija Imagínate que no tiró la R al Baron, man Se lo ponen a robado y ahora estaría literalmente en tal boom, yo Literalmente si se lo robaban, apagaba stream R de Cylian Oh, my fucking God Ay, Dios ¿Por qué tengo un Cylian spliteando en vez de usar la R conmigo, man? Es que es tan fácil, man 5v5, por favor, para yo, splitar Mirá, man, literalmente siendo un player tan malo mecánicamente Agrupá, man ¿Cómo tenés una Jhin 50-0 y no agrupás? Por ansioso igual O sea, ahí mataba todo, pero pensé que el Cylian estaba atrás mío No sé por qué insiste en hacer splite, man No, no entiendo No, no entiendo No, no entiendo No entiendo Si es tan fácil A mí Están todas curadas Encima La madre man No debería pegar más ¿Por qué tengo al Gelforce en el? ¿Tenía el Gelforce en el 6, man? Yo lo tiro con el 2 Con razón no me salía el Gelforce nunca Yo dije, tanto CD tiene No sé si sacarme esto igual Una sanguinaria No debería comerme la R del Serafino La E de Iris Si me como eso Pues estoy mal parado No voy a volver a hacer el Baron, man Porque el último Baron lo hicimos de culo El Chuan ni tiró a R, man Creo que los dos erraron los Smile Y me los llevé yo Porque, no sé Porque Dios quiso ¿Qué carajo este tipo? Si lo juega así no gano Go win top ¿Por qué la Fiola está rompiendo? ¿Vos, man? No, free win top Hasta en esto son inútiles, man Para de romper las pelotas ese tipo Hice una penta, man No sabía Literal, pensé que ya se había perdido Que si no juega así no gano estos games, man Literal, esta partida se perdía Si me agarraban con un mal mental O con un champion Tipo Lucian Ay, Dios ¿Qué partida? What the fuck? Igual esa partida la jugué Super sobreconcentrado Super try Y ja, era imposible perderla Con este champion Llegué a GM, man En Brasil Al principio de season Plata 2 Dice, boludo Como si fuera Que todos eran plata Si, porque la Aerie esa Que no agarraba un Charme Era Silver Mi Chogan Mi Cilian Eran Silver Mi Nami Era Silver Igual la Nami jugó decente Los tipos eran Rank 1 Rank 2 Y Rank 3 Que no agarraba un Charme 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 Gracias por ver el video.